Yo huyo, papito. Que te vaya muy bien, mi corazón. Adiós, tía. Eso, huye. No vaya a ser que pases un minuto de nace en esta casa. No sé a qué te refieres. Pues, ¿a qué no ves la hora de salirte? Y llegas cuando tu padre ya está dormido. ¿Y eso a ti te molesta? ¿Por qué? Pues porque yo soy la que está aquí todo el día atendiendo la casa por eso. Por favor, por favor. No discutamos desde la mañana. Ya vete a trabajar, mi amor. Andale, me saludas a todos por allá. Yo te los voy a saludar, papá, pero tú deberías de venir, aunque sea de vez en cuando, a la oficina conmigo. No sabes cuánto te extraño, papito. No, mi vida, yo estoy muy a gusto aquí, desde mi casa, trabajando. No es cierto. Y tienes que salir, además. Eres el mejor arquitecto que conozco en el mundo. Pero ahora estás tú. Y me has superado ampliamente. Antonio, no deja de alabarte, mi amor. Es como quieras, pero yo te voy a decir una cosa. Un día te vas a ir conmigo a trabajar. ¿Algún día? Algún día, ándale, pues. Ay, esa niña me odia. No te odia, Argelia. ¿Qué no ves cómo me contesta? Y además tú nunca le dices nada. Lo único que hace es defenderse de tus comentarios ácidos. Y podrías dejar de hacerlos. De veras, no entiendo cómo puedes vivir con tanto rencor. La vida es para disfrutarla, vivirla, Argelia. Pues creo que tú muy bien sabes de dónde viene, ¿no? Por favor, no empieces otra vez con eso. No voy a renunciar a una amistad por algo que sucedió hace años. Es que lo que pasó ese día me destruyó la vida que no lo entiendes. No, Argelia, tú te la destruiste sola, entiéndelo. Esta amargura que tú tienes es enfermiza por tu bien. Tengo que trabajar en el estudio. No te amo, Argelia. Y así no sería justo que me casara contigo. Por favor, perdóname. No quisiste casarte conmigo, Antonio. ¿Te imaginas la vergüenza que pasé? Me rompiste el corazón. Adelante, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día, Mariana. Hola. No puedes negar que eres hija de Saúl, ¿eh? Fueron que se enseñó igualita a él. Ay, solo dices eso porque lo extrañas, Antonio. Pues mira, para hacerte sincero, sí. ¿Y por qué no le pides que regrese a trabajar a la empresa contigo? He pensado hacerlo porque además de ser un excelente arquitecto, pocos amigos como él. Yo lo sé. Ay, tu mamá también era muy buena amiga mía. Ay, hace mucho que no llega a este despacho una diseñadora tan talentosa como ella. Pero bueno, no voy a hablar de estas cosas porque sé que te afecta. Pero es que mientras más viejo, me pongo más sentimental. Mira, quiero que por favor revises este proyecto, ¿sí? Ok, yo lo reviso. Y no te preocupes. Yo siempre recuerdo esos días cuando todos éramos felices. Sí, yo también. Nos vemos. Oye, Antonio. Perdona que te pregunte esto, pero ¿tú crees que yo todo el tiempo estoy tratando de huir de mi casa? Ay, Mariana, ¿quién te dijo eso? Mi tía Argelia dice que todo el tiempo me estoy buscando pretextos como el trabajo y otras cosas para no estar con ellos. Argelia, Argelia. Mira, si alguien ha cuidado de tu padre, ha sido tú. Además, tienes derecho a hacer tu vida, a salir. No puedes estar anclada a él todo el tiempo. No, yo no estoy anclada a él. Pero sí me siento responsable porque... porque no lo quiero dejar solo. Mariana, tú no eres responsable de lo que sucedió. Sí soy, Antonio. Es mi culpa todo lo que está pasando. No, no, no es tu culpa. Entiéndelo, por favor. Ya, por favor. En la tarde puedes preparar conmigo unas revisiones que le hice a los planos de la señora Socorro Montes. Claro que sí. Tú me avisas. Yo te aviso. Las palabras pueden ser un bálsamo para el alma o espinas clavadas en el corazón. Cuida lo que dices de ti misma. Ay, ¿quién me ha mandado esto? Voy a salir. ¿Necesitas algo? No, gracias, Argelia. Si necesitas moverte de aquí, te ayudo. No, no es necesario. Puedo solo. Gracias. ¿Por qué no me dices de una vez que no me necesitas en tu casa? Porque eso no es cierto. Porque de todo, de todo tienes que hacer un drama, Argelia. Tu hija no me soporta. Mariana y yo te queremos aquí. Te necesitamos aquí. Te voy a proponer una cosa. Hagamos un honesto esfuerzo porque tú y yo no nos iramos. Porque tengamos un mejor ambiente, más paz en esta casa. Ya bastante dolor hay aquí como para que tú le estés echando más leña al fuego. Por favor, Argelia. La vida no es tan mala. Pero si estás en una silla de ruedas. Hombre. Ya se me había olvidado, pero qué bueno que estás aquí para recordarme. Ay, Paloma, Paloma. ¿Por qué te fuiste? Nos haces tanta, tanta falta. Ánimo, Saúl, ánimo. Aún hay muchas cosas que hacer. Entonces, Chucho, ya sabes que confío en ti, ¿ok? Te voy a entregar estos planos para que se los entregues al asistente personal del licenciado Santiago. No quiero que se los entregues a nadie más. Difícilmente lo vas a ver a él, por eso te pido esto, ¿ok? No se lo entregues ni a la secretaria ni a la recepcionista del edificio a nadie más que al asistente personal. Claro que sí, Mariana. No te preocupes. Confío en ti. Claro que sí. Cuídate. Igualmente. Hola, Mariana. Ay, Antonio, qué bueno que te veo. Ya terminé la revisión de los planos del licenciado Santiago. Le encanta mi trabajo. Ay, ya lo creo que sí, porque tu trabajo es perfecto. Ay, pues sí, pero yo estaba muy nerviosa. Pues él es uno de los abogados más importantes de este país, imagínate. Pues sí, pero es que tú eres muy buena arquitecta. Lo mejor que tiene México. Y no, 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 lo pienso yo. Así lo piensa todo el mundo. ¿Y tú lo conoces a él? No, la verdad que no, porque es un hombre muy ocupado y además, al parecer, poco sociable. Ay, pues para mí ese hombre es todo un misterio. De verdad que yo todavía no entiendo por qué me diste ese cliente a mí. ¿Por qué? Pues porque eres muy buena arquitecta. Además, has de saber que él mismo pidió que tú llevara su proyecto. Ay, no te creo. Tú exageras todo, se me hace. No, 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 créetelo. Eres muy buena profesionista. Créelo. ¿En verdad? Tal vez. Tal vez. Tal vez. Créetelo, Mariana. Bueno, voy a ir a ver a tu padre. Pero, por favor, piensa. No permitas que nada ni nadie te ate a una vida que no quieres llevar. Yo no estoy atada a nada, Antonio. De verdad, así soy feliz. Bueno, eso espero. Nos vemos. Adiós. Ay, Santa Clara, Santa Clara. Esa yo no me la creo. ¿Tú crees que yo sea tan buena como lo dice Antonio? Pues a lo mejor voy a tener que pensar positivo y voy a tener que creer de verdad que soy una gran arquitecta para que algún día se me haga realidad, ¿verdad? ¿Qué tal, compadre? ¿Ya se fue tu hermana? No, no, por ahí anda. Cierra, cierra la puerta. Es que todo el día aguantando sus amarguras, mano. ¿Tú crees que es la fecha en que no acepta que no te hayas casado con ella? Vaya. Mira, de eso no me enorgullezco, pero no me podía casar con ella sin amor. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, te entiendo. A mí no me tienes que decir nada, pero yo soy el que paga el plato. Todo el día detrás de nosotros como cuchillito de palo, mano. Qué mal, pues mira, yo hablé con ella. Intenté explicarle cuál era mi situación, caramba, pero... A mí no me tienes que explicar nada, lo sé. Lo que no entiendo es cómo puede haber personas que se aferran a las malas experiencias de su vida y se echan a perder la existencia y las de los demás. Pues sobre ese tema, justamente, quiero decirte que tu hija se sigue sintiendo culpable de lo que sucedió. Bueno, ya no me digas nada, mano. He intentado hacerle entender por todos los medios que ella no es responsable de esta situación, que ella no es culpable de ese accidente, pero no quiere entender. A veces hasta le rezo a Santa Clara para ver si me ilumina y me diga qué hacer, pero... Pues ojalá lo supere, porque Mariana es una chica maravillosa, muy inteligente, caramba. Ya lo sé, ya lo sé. Y ojalá que ella tampoco se eche a perder su existencia. Hola, ¿quién habla? Hola, licenciado Santiago. Quería saber si ya había recibido los primeros bocetos de la obra. Ay, perfecto, qué bueno que le gustaron y gracias por mencionarlo. Está bien, nos vemos pronto. Hasta luego. Ay, papá, y estoy feliz porque el licenciado Santiago está fascinado con lo que he hecho, con todo mi trabajo, con los planos. No, hombre, y eso es todo un logro, ¿eh? Porque este licenciado Santiago era un cliente muy difícil, siempre muy perfeccionista. Sí, ya sé. Oye, ¿y sabes de quién era cliente? Tú y yo, papá, deberías de estarlo atendiendo. No, de veras que no, mi amor. Regresaslo por mí. No, Pipita, de veras, ahí está lleno de la presencia de tu madre, no quiero. ¿Y aquí en la casa no, papá? Pues sí, pero aquí es más íntimo, aquí sí me gusta sentirla, mi amor. ¿Sentir a quién? A Paloma. Ay, ustedes los artistas son demasiado sensibles. Paloma ya se fue y no es bueno recordarla. ¿Verdad que no es bueno, Mariana? Ay, pobrecita, a ti te debe hacer más daño que a nadie. ¡Angelia! ¿Qué? Por favor. ¡Mija! ¡Mariana! ¡Mariana! Ya te dije que yo no iba tomando, ¿por qué nunca me creas, mamá? Pues no te creo en nada. Pues muy mal. ¿Sabías que hay muchos jóvenes que les mienten a sus padres? Sí, sí sabía. Yo nunca te he mentido a ti, yo no miento. No te creo nada, Mariana. Te odio, mamá. Te odio. Mariana. Déjame. ¿Qué dices, Mariana? El pasado es algo que ya no puedes cambiar. Tu futuro está en tus manos para que lo transformes y seas feliz. ¿Quién me está mandando esto? Ay, no, me estoy volviendo loca. Necesito un café. Ay, no, Argelia. No quiero verte, no quiero oírte. Y mucho menos después de lo que le dijiste a Mariana en el desayuno. Ay, pero no fue mi intención. No, nunca es tu intención. ¿A ti qué? Yo nunca le reprocho nada. Mucho menos me pasa por la cabeza hacerla sentir culpable de nada. Déjala en paz. Esa discusión de Paloma con ella cambió sus vidas. Que no, que fue Paloma la que decidió alejarse de Mariana y subirse en ese coche. Y mira que yo hice hasta lo imposible por tratar de detenerla. Pero fue tu hija quien la orilló a eso. ¿Cómo te hago entender que fue Paloma la que decidió subirse en ese coche? Fue mi decisión subirme en ese coche. Mariana no es culpable de nada. Pero sus palabras son las que llevaron a Paloma a manejar en ese estado y en consecuencia perdió la vida. Y bueno, tú quedaste así. Ya, Argelia, ya. No quiero verte, no quiero hablar contigo. Lo que pasó ese día no es de tu incumbencia, ¿está claro? Lo fue desde el día que me pediste que me viniera a vivir con ustedes. ¿Sabes por qué? Ese accidente también cambió mi vida, ¿sabes? ¿Sabes por qué te pedí que vinieras a vivir con nosotros? No. Porque estaba sola y pensé que iba a ser lo mejor para todos, pero veo que me equivoqué. Yo nunca te he necesitado. Me basto perfectamente yo solo. Pues si quieres me voy. Ya, Argelia, deja de estarme sintiendo la mártir. Mejor empieza a perdonar a mí, a Mariana, a Antonio. Eso nunca. Yo no puedo entender cómo puedes seguir siendo tu amigo después de lo que me hizo. Y no sabes cómo me duele que Mariana y tú lo traten como si fuera de la familia. Mariana lo trata como si fuera un segundo padre. Yo la odio por eso. La odias por eso. Hombre, pues te felicito. ¿Por qué no empiezas a cambiar? A ver las cosas de otro modo. Ya lo dijo Santa Clara. Demasiada penitencia no es buena. Y deberías leer su vida. A ver si le aprendes algunas cosas. Ay, pues ya es viernes. ¿Qué vas a hacer en la noche, Mariana? Uy, pues me voy a ir a mi casa como siempre a cuidar a mi papito precioso. Ah, muy bien. Aunque ahí está mi tía Argelia, no importa. Ay, Argelia, Argelia. Usted sigue diciendo cosas horribles, bro. Ay, a veces me es tan difícil soportarla. ¿Siempre ha sido así de amargada? No, no fue siempre así. ¿Qué pasó entre ustedes? A ver, pues la historia es larga. Hicimos novios cuando tu papá y yo éramos estudiantes en la Facultad de Arquitectura. Él me la presentó. Y bueno, siempre la consideré muy buena amiga. No la amaba. Y pues con el paso del tiempo, cuando terminé la carrera, lo normal fue ofrecerle matrimonio. Claro. Pero una voz en el interior me decía que no iba a ser feliz con ella. Hiciste bien, ¿Hiciste bien, Antonio? Sí, pero lo que lamento es haberle destrozado el corazón. Pues sí, pero digo, al final uno decide, ¿no? Si quiere vivir con el corazón destrozado o no. Me da gusto que seas igual de sabia que tu padre. Aunque mira, pues el pasado no se puede arreglar. Y tú tienes un futuro por delante. Tú me has estado mandando mensajes, ¿verdad? ¿Correos electrónicos? Yo para nada. ¿Por qué? ¿Seguro? Sí, 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 seguro. Bueno, entonces se olvida. ¿Nos vemos pronto? Seguro. Salúdame a tu papá. Yo le digo de tu parte, cuídate mucho. Gracias. Chao. Tu papá está delicado de salud. El médico dijo que tenía... Yo sé qué dijo el médico, tía. Yo también fui, ¿no te acuerdas? ¿Y aún así vas a ir a trabajar? Por supuesto. Tengo que ir a trabajar. Si pasa algo, me llamas. Oye, esa no es la manera de cuidar a tu padre. ¿Tú qué sabes, tía? ¿Eh? ¿Tú qué sabes si todos los días me fastidias por cosas diferentes? Si te la pasas rondando como una sombra por esta casa. ¿Tú crees que para mí no es difícil recordar el accidente? Veme, tía. Yo ya asumí mi responsabilidad. Yo ya asumí mi culpa. Por eso no entiendo qué es lo que quieres de mí. ¿Pero qué? Que siquiera sabes lo que quieres, ¿ves? Yo no tengo la culpa de tu amargura y no pienso seguir sufriendo por eso y mi papá tampoco. Tengo demasiados problemas personales. Hola, Santa Clara. ¿Tú me puedes decir por qué no me puedo liberar de este dolor? ¿Por qué no puedo ser feliz? Ay, no. Ser feliz depende de nosotros. La amargura es un estado del ánimo que solo nos hace daño a nosotros. Ay, no. ¿Quién me está mandando todo esto? Por favor. Diga. Papito. Hola, mija. Perdóname por no haber estado contigo en la mañana, pero esta gripe tiene muy malas condiciones. No te preocupes, pero ¿sabes qué? Hoy sí te extrañé. Más que nunca. ¿Qué? Tu tía te estuvo atacando con sus acertados comentarios. Es que, papá, de verdad yo no entiendo por qué es así conmigo. ¿Yo qué le hice? No sé, corazón, no sé, pero ya le voy a pedir que no viva con nosotros. Nos está haciendo mucho daño. Ay, no, papá, eso sí que no. Tía Argelia no tiene a dónde irse. Está sola. Eres un ángel, corazón, un ángel. Oye, papá, ¿de casualidad tú has estado mandándome correos electrónicos? No, para nada. Lo sabía, solo quería comprobarlo. Bueno, te veo la nochecita, ¿sí? Cuídate mucho. Sí, adiós, mi amor. Tu hija me dijo hoy cosas espantosas. Parece que todavía no se da cuenta de que ustedes son los responsables de mi infelicidad. ¿Cuándo será ese cuándo en que dejarás de quejarte y aceptar tu destino? Y te lo digo desde ahora, yo no voy a renunciar a la amistad de Antonio por ti. Entiende que no te podías atar a un hombre de por vida sin amor. Me condenó a una vida de soledad. No, tú te estás condenando sola. Absolutamente sola. Y además no estás sola porque nos tienes a Mariana, me tienes a mí. Tu hija... No, no, no es mi hija, es tu sobrina. Y se llama Mariana. Pues no me quiere aquí. ¿Por qué te aferras tanto a las desgracias? ¿De qué hablas? Es que parece que tu vida está determinada por todo lo malo que te ha pasado. Que si estoy paralítico, que si Antonio no se casó contigo. ¿Por qué no te das la oportunidad de ver al futuro por una vez en tu vida? Caramba. Contéstame. No sé qué es peor, Argelia, si tus silencios o tus palabras. Voy a trabajar y quiero estar solo. ¿Y qué tal tu día, pa? La verdad, bueno. ¿Y el tuyo? Pues es que no estoy segura sobre el proyecto, sobre los diseños del licenciado Santiago, papá. Es que no tengo la experiencia que tú tienes. Es tu cliente, tú deberías estarlo atendiendo. Pero si lo estás haciendo muy bien. De veras. No. Yo estoy muy contento de que tú continúes con esa labor. De veras, te felicito. Has resultado ser mejor arquitecta que yo. Ay, no es para tanto, ¿eh? De veras. Ay, bueno, ya, déjense de cursilerías. Tu papá nunca va a poder regresar a su trabajo, Mariana. Está incapacitado, ¿no lo ves? Es una crueldad de tu parte que lo animes a volver a ese lugar. Y ahora que nosotros nos vamos a descansar, ¿no, Mariana? Sí, te alcanzo, papá. Tú sales todos los días a la calle. Ves cosas nuevas, conoces nuevas personas mientras tu papá y yo nos marchitamos aquí adentro. Claro. Ya salió el peine. A ti lo que te molesta es que yo salga y trate de rehacer mi vida, que trate de ser feliz mientras tú te la pasas en la casa de amargada. Es que tu papá... No, ¿mi papá qué, tía? Mi papá puede hacer las cosas él solo, él es autosuficiente y tú lo sabes desde el día que llegaste a esta casa, por favor. Perdóname, tía. Perdóname. Haz de cuenta que no dije nada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no dejamos de discutir? No nos hace bien ni a ti ni a mí. Hay que tratar de ser felices, tía. Es que tú no tienes derecho a ser feliz. No después de lo que le hiciste a esta familia. Hola. Es que tú no tienes derecho a ser felices. No después de lo que le hiciste a esta familia. hola, Santa Clara. Mira lo que te traje. Te van a gustar. Nuevas flores, frescas. Ay, si tan solo pudieras hablarme y decirme cómo salir de todo esto, de verdad te lo agradecería. ve dentro de tu corazón y arregla todo aquello que no te deja ser feliz. ¿Chucho? Chucho, ¿puedes venir, por favor? Aquí estoy, Mariana. Ay, Chucho, necesito que lleves esos planos que están ahí, por favor, con el licenciado Santiago. Claro que sí, con mucho gusto. Ya sabes en dónde, cuídalos mucho porque es importante. No te preocupes, claro que sí. Al rato nos vemos. Hola. Yora, ¿tú qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando? Pues sí, eso era lo que estaba haciendo, pero alguien me dijo que tenía que arreglar todas las cosas que no me hacían feliz, papá. Pues muy bien. Vamos. ¿Sabes, papá, que hay algo que... que no he podido superar? Espero que no vayas a decir que es por mí que te sientes atada a esta casa. No, papito. Tú no me atas a ningún lugar, aunque sí te tengo que confesar que no me gusta dejarte sol. ¿Qué? Que te sientes responsable por cómo estoy. Escucha bien lo que te voy a decir. El que tú te sientas culpable de ese accidente no nos hace bien ni a ti ni a mí. No entiendo. Que yo no puedo estar en paz sabiendo que te culpas de algo de lo que tú no tienes la menor responsabilidad. Quiero que seas feliz, que hagas tu vida. Papá, pero tienes que entender que es demasiada carga para mí. Papá, tú tienes una mente brillante, tienes un corazón enorme, la gente te necesita, necesita aprender de ti. Pero es que yo estoy bien así. No es cierto, papá. A ti nunca te ha gustado estar encerrado. ¿Por qué no me quieres creer? Porque tú no eras así antes del accidente, papá. Cuando estaba mi madre andabas de un lugar para otro buscando proyectos, trabajando aquí, trabajando allá, estudiando en otras partes del mundo, papá. no te mientas, no me mientas más. ¿Cómo ves? Tú y yo que nos adoramos tanto. Tienes razón, nos estamos haciendo un daño terrible. y nunca habíamos hablado de esto, ¿verdad? No, nunca. Y este silencio, este quedarnos callados se ha convertido en un chantaje. Y eso es lo malo, un sutil chantaje, pero chantaje al fin y al cabo. Pues sí, regresa a trabajar, papá. Yo te necesito mucho. lo voy a pensar, corazón. Pues piénsalo bien, porque yo quiero a mi papá el de antes, el de antes del accidente, con esa energía, el que me podía enseñar cosas y del que yo podía aprender muchísimo. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Le voy a rezar a Santa Clara. No sé si ella me pueda cumplir el milagrito, no sé si ella lo puede hacer por mí, pero de todos vos le voy a rezar. A ver, ¿me vas a decir cuándo nació esta devoción tuya por Santa Clara? Cuando me enteré que mi madre había muerto y cuando me enteré que tú ya no ibas a volver a caminar, papá. Fue desde entonces, corazón. Sí. Así llegó a mí de la nada. Yo estaba buscando otras cosas y de pronto me topé con su biografía, con sus enseñanzas. Y desde ahí, padre, ¿sabes qué me enseñó? ¿Qué? Que las palabras pueden ser muy poderosas. Hay que saber usarlas. Sí. Si yo no le hubiera dicho a mi madre tantas cosas horribles, papá. Ey, 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 ey. Las discusiones son lo más natural en la historia de la humanidad. Y yo creo que en este momento Santa Clara diría... ya no hablemos más de esto. Sí, mi amor. Está bien, papá. Prométeme que lo vas a pensar. Te prometo. Es más, te prometo que voy a tratar de ir a la oficina. de verdad. Te quiero, papá. Te necesito. No voy a permitir que me dejen sola en esta casa. No lo voy a permitir. Mariana, me dijo Chucho que fuiste tú la que le envió al licenciado Santiago estos planos. Sí, claro. Lo hice ayer, como me dijiste. Pues nos acaba de regresar porque tiene muchos errores. Mariana, ¿cómo es posible que tú hayas enviado esto? Perdóname, Antonio. Estos no son los que debí de haber mandado. Perdóname, de verdad lo siento. Yo estaba muy distraída y se me olvidó checarlo dos veces. Perdóname. Sí, sí, lo siento. Pero lo siento más yo porque si perdemos a este cliente va a ser catastrófico para el despacho, por favor. pero no lo vamos a perder. Deja que yo lo arregle, Antonio, por favor. Pues sí, arréglalo inmediatamente, ¿sí? ¿Sabes qué? Le voy a rezar a Santa Clara. Ella siempre sabe qué decir y en qué momento. Nos va a ayudar, vas a ver. Rezale a Santa Clara quien se te dé la gana no me interesa, pero urge que arregles eso. Ok. Santa Clara, por favor, ilumíname. Ayúdame a que el licenciado Santiago regrese. No sé qué decirle. Las palabras llegarán en su momento y serán efectivas cuando se trate de lograr algo noble. No entiendo, de verdad, no entiendo quién me manda esto. Ni siquiera hay una, hay una, una dirección, nada. Hola, Saúl. Hola. Pásate, mano, por favor. Cierra la puerta. Qué gusto verte. Pues no te va a dar tanto gusto después de que te enteres lo que te iba a decir. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que Mariana cometió un gravísimo error en los planos del licenciado Santiago y estamos a punto de perderlo como cliente. Mira, te aprecia mucho a ti. ¿Por qué no hablas con él? No. No, no lo voy a hacer. Mariana lo va a solucionar. Yo tengo plena confianza en ella y te pido que tú también la tengas. Pues eso va a ser un desastre para el despacho. Te pido que confíes en ella. Lo va a solucionar. Pues eso espero. ¿Qué le digo? ¿Qué le dijo? Licenciado, si usted se queda con nosotros yo prometo ser su... su esclava de por vida. Ay, no, ¿cómo le voy a decir eso? No. Licenciado, usted no se puede ir de nosotros porque nosotros somos los mejores. Si usted se queda yo le prometo hacerle todos los planos que necesite a lo largo de su vida. Es más, no nada más los de usted sino los de sus hijos y los de sus nietos. Y gratis. Claro, cuando tenga nietos. Ay, no, qué tonta. Virgencita, Santa Clara, por favor, ayúdeme a decirle las palabras necesarias. Tengo que arreglar esto. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Licenciado? Sí, ella habla. Yo sé que usted me dijo que solo le marcará este teléfono cuando fuera una emergencia y esta es una emergencia. Oye, Saúl, pero por la cara que tiene se ve que algo te está molestando, ¿verdad? Cuéntame, hermano, ¿qué te pasa? Te digo la verdad, ya no aguanto a Argelia, cada vez está peor, hermano. Sí, sí, ya lo sé, y me vas a salir con el reclamo de siempre, ¿sí? Porque no me casé con tu hermana y está amargada. Sí, ya dímelo, ándale, ándale. No, no, simplemente no entiendo por qué no quieres ser feliz. Y también creo que ya llegó la hora de que vuelva a trabajar en el despacho. No es sano que me quede tanto tiempo aquí encerrado. Ay, por fin te decidiste. Qué bueno que reaccionaste, te felicito. Bienvenido, hermano. Y también creo que ya llegó el momento en que tengo que decidir entre mi mejor amigo y Argelia. A ver, qué dices. Pues que no me gusta, no soporto cómo trata Mariana y eso sí no lo puedo permitir. Ay, Argelia, tal parece que le da coraje que Mariana intente ser feliz, caramba. Es algo así. Santa Clara, no puedo más de los nervios. Me voy a volver loca. ¿Estás de acuerdo que dijo que me iba a hablar en una hora y ya pasó más de una hora? ¿Qué voy a hacer? Cúmpleme este milagrito, por favor. Los verdaderos milagros suceden dentro de ti. Yo solo te he escuchado. Santa Clara, ¿eres tú la que me estás enviando estos mensajes? Ah, de verdad eres tú. ¿Hola? ¿Si ella habla? Ay, licenciado Santiago, gracias. Muchas gracias y de verdad le prometo que esto no vuelve a ocurrir. Hasta luego y gracias nuevamente. ¿A dónde crees que vas? Voy a la oficina a trabajar un rato. Ah, no. No, no, no. Tú no vas a hacer semejante cosa. ¿Pero qué te pasa, Argelia? No me lo puedes impedir. Sí, sí puedo. No me vas a dejar aquí sola. Yo te he dedicado muchos años de mi vida. Puede ser. Pero te voy a pedir que me dejes pasar. Te lo iba a decir la noche, pero te lo voy a decir desde ahora. Quiero que te vayas de la casa. Nos estás haciendo mucho daño aquí. ¿Qué? ¿Daño? Pero por Dios, hermanito, si tú eres un inválido atrapado en una silla de ruedas, me necesitas. No te necesito. Nunca te he necesitado. No vas a ir a ningún lado. Te vas a quedar encerrado en esta casa conmigo. Argelia, por favor, no digas tonterías. Mariana, ¿te interrumpo? No, tú nunca interrumpes. Pasa. Gracias. No sé si ya te enteraste, pero el licenciado Santiago va a seguir trabajando con nosotros gracias a los arreglos que hiciste. Yo fui la primera en enterarse y ¿sabes qué? Ahora le voy a hablar a mi papá porque me platicó que fuiste con el chisme. Bueno, no, no, no es que haya ido con el chisme. Lo que pasa es que tú sabes que es mi mejor amigo y le tengo confianza. Es más, te felicito. Gracias, Antonio. Déjame marcarle de una vez. Claro. ¿Qué pasó? Pues no contesta. Qué raro, siempre está en la casa. Sí, y además es muy raro porque mi papá contesta a la primera. Pues si quieres, vamos a buscarlo a tu casa. Sabes que yo creo que sí. Ay, no me preocupé. Hay que darle la buena noticia. Sí, vamos, vamos. Pero vamos. Ya, Argelia, por favor. Déjame pasar. ¿Qué pretendes? Mariana viene en un momento por mí. Lo que estás haciendo es absurdo. No me quiero quedar sola. No estás sola. Me tienes a mí. ¿De qué me sirve tenerte a ti, eh? Tú no eres Antonio. No eres el amor de mi vida. Escúchate lo que te estás diciendo, por Dios santo. Ya, olvida el pasado, deja de odiarlo. Tú debiste haberte alejado de Antonio. Pero, ah, no, ¿verdad? Lo preferiste a él, en lugar de a mí, que soy tu hermana. Yo nunca lo prefería a él, nunca. Pero si tuviera que elegir, no lo haría por ti. Porque elegirte a ti es vivir una vida de amargura por siempre. Eso no es cierto, no es cierto. Nadie puede ser feliz contigo. Nadie, perdóname que te lo diga. Cada vez que abres la boca para decir algo, es para lastimar a alguien. Tú me encerraste en esta casa y me anclaste a ti. Al contrario, yo te pedí que te vinieras a vivir con nosotros porque estaba sola. ya, por favor. Papito, ¿ya estás listo para irnos a trabajar? No, él no va a ir a ningún lado porque no me van a dejar sola en esta casa. Tu papá no puede ir a trabajar. Pero, ¿por qué no, tía? Si mi papá tiene todo el derecho de rehacer su vida. Tiene que regresar a trabajar. Claro. Argelia, por favor, entiende por tu bien. Tienes que cambiar. Además, en esta casa se han dicho bastantes cosas que los han herido a todos. Eso es verdad, tía. Nos hemos lastimado muchísimo y yo creo que es momento de parar. Sí. Ustedes tres me han deshecho la vida y eso nunca se los voy a perdonar. Te lo vuelvo a decir, Argelia, mientras no aprendas a perdonar, mientras no perdones de corazón, no te quiero en esta casa. Vete a vivir a tu departamento. Perdónenme, pero... qué difícil es todo esto. Tranquilo, amigo. Es momento de iniciar una nueva vida. Sí, tienes razón. Vámonos a trabajar, mi amor. Vámonos, papá, que además es tu primer día y es un gran día. Tienes muchas cosas que hacer porque te tengo una buena noticia. El licenciado Santiago regresó con nosotros. No. Sí. Qué buena noticia. Y qué bueno que voy a estar yo ahí para estarte vigilando, señorita. Ay, no sabes que mejor quédate, papá. Que con mi jefe ya tengo suficiente de vigilancia, regaños y demás. Momento, momento, muchachita, que yo soy muy buen jefe. Además, más respeto. ¿Qué pasa, papá? No sé si deba decirle algo a Argelia. No, no, no quiero que se vaya así. Saúl, tú mismo has dicho que uno debe decidir cuál es su futuro. Y Argelia decidió este final para ustedes. Pues sí. Ánimo. No sé, no sé. Ay, papá, siento tan bonito que estés de vuelta en la oficina. No, hombre, yo me siento mucho mejor, corazón. Ay, ¿qué crees que haga la tía Argelia? No sé. Y la verdad es que no puedo decir que no me importa porque, pues es mi hermano. ¿Y por qué no le pides que se quede? No, ya no, corazón, ya. Nos hizo mucho daño o le hicimos daño, ya no. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ver hacia adelante, olvidar el pasado y eso es lo que tú tienes que hacer, ¿me viste? Yo no sé si pueda, papá. ¿Cómo voy a olvidar todas las cosas horribles que le dije a mi madre antes de que muriera? Le dije que la odiaba. Tú sabes que no es cierto, ¿verdad? Corazón, claro que no, pero lo que pasó ese día fue una serie de eventos desafortunados. Ya, olvidemos eso. Yo no tenía por qué decirle cosas tan horribles, papá. Corazón, todos decimos cosas horribles cuando estamos enojados. ¿Ya? ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que nunca pude decirle perdóname, mamá. Te quiero, te quiero, no te odio. Yo creo que ella ya lo sabe y ella ya está muerta, corazón. Nosotros tenemos que seguir adelante. Vamos. Ya lo dijo tu santa, demasiada penitencia no es buena y hay que regresar al trabajo. Mañana presentas tu proyecto, licenciado Santiago, y eso sí que está difícil y es real y es mañana. Y estoy tan nerviosa. Le he puesto tanto empeño, he dedicado tanto tiempo a este proyecto y ni siquiera le conozco la cara al tal licenciado Santiago. No sé qué esperar, papá. Pues no sé. Argelia. Argelia. Bueno, mi consejo es que busques ayuda, alguna terapia. Tienes vida por delante, no la desperdicies. Papá, papá. Ya. Deja que se vaya, es lo mejor. Aunque, si te va a poner triste, de verdad no lo hagas por mí. Yo no me opongo a que ella se quede. No, no, es mejor que se vaya. Nos hemos acomodado aquí de tal manera que los unos somos un lastre para los otros. Yo le estorbo a ella, te estorbo a ti. Es mejor que se vaya. ¿Y crees que la volvamos a ver pronto? No sé. Yo la voy a buscar, pero no sé si se deje encontrar. Vino. Nosotros vámonos porque hoy es tu gran día. Hoy le presentas el proyecto al licenciado Santiago, que no es cosa fácil. Ni me lo recuerdes, bomba. Vamos. Mira lo que te traje, Santa Clara. Tus favoritas. ¿Sabes qué descubrí? Que yo tengo todo el derecho de ser feliz. Ahora solo quiero que me ayudes con una cosita chiquita. ayúdame a ser feliz con mi padre y a siempre decir las cosas que tenga que decir correctamente. Y también ayúdame a mantener cerrada la boca cuando no tenga nada que decir, por favor. Vamos a ver. cuando hay amor de por medio es difícil decir palabras inadecuadas. Gracias, Santa Clara. Pues qué bueno que tenemos todo listo. Licenciado Santiago, bienvenido. ¿Cómo está? Qué gusto. Don Saúl. Licenciado Santiago, qué gusto verte. El gusto es mío. Ya no me puedo parar, pero permíteme presentarte a mi hija. Mariana. Hola. Igual de bella que tu madre. Gracias. ¿Empezamos? A ver, empezamos. Por favor. Bueno. Estoy muy orgullosa de presentar el primer proyecto 100% ecológico de esta empresa y lo hemos preparado exclusivamente para usted, licenciado Santiago. Es un edificio completamente inteligente. Ahora sé que Santa Clara siempre guió mis pasos, pero como ella me lo dijo, los milagros suceden dentro de nosotros, cada día y en cada momento. Me gustaría que tía Argelia se diera cuenta de esto. Con el tiempo, tal vez.